hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la fórmula 1 y bueno porque como sabemos el equipo red bull racing trae una decoración de tipo old school para este nuevo gran premio de las vegas y bueno como sabemos la empresa multinacional de las bebidas energéticas no perdió la oportunidad de diseñar una decoración temática para esta tan especial competencia y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la fórmula 1 quiere destacar el gran premio de las vegas como el más especial del año por lo que fomentó el uso diseño especiales para el evento que se va a ver reflejado en los uniformes así como también en los cascos incluso las decoraciones de los coches y bueno y uno y uno que no dudó en apuntarse a la fiesta es el equipo red bull racing y bueno el equipo creo creado precisamente para promocionar las bebidas energéticas y que tendrá una decoración temática para esta competencia y bueno y que y como no podía ser de otra forma las referencias a la pega son notables por todo este monoplace bueno tiene posee neones cartas fichas de fue juego o la presencia de un nuevo auspiciador y lo está en sus etapas cubos y bueno sin embargo lo más llamativo es el color base elegido el morado que recuerda a la etapa de red bull racing y los cuatro títulos campeones mundiales consecutivos del alemán sebastián betelli bueno tampoco escapa el detalle de ver el monoplaza pintado de arriba hacia abajo y bueno una anomalía en la fórmula 1 de los dos recientes años donde la búsqueda de la reducción de peso fomentó unas decoraciones mínimas con una gran parte de este coche sin pintar y bueno la creación es obra de de parte del insta y palmer una una artista británica cuyo diseño fue el más votado mediante la plataforma la plataforma llamada de paddock y bueno el brillante es brillante completar nuestra tercera y última fase del make you mark esta temporada aquí en nevada para el gran premio inaugural de las vegas es una forma única de acercar a los aficionados al corazón del equipo brindando brindándoles la oportunidad de diseñar y votar por nuestra decoración de las vegas a través de nuestro de paddock o sea a través de nuestro programa fidelización gratuito de paddock hemos revelado una decoración diseñada por aficionados en cada carrera eeuu este año y cada diseño se ha cumplido bien fue toda una tarea elegir un ganador felicitaciones al insta quien realmente puso el sello icónico de las vegas en el diseño capturando la energía y la emoción tanto de la ciudad como el equipo tengo muchas ganas de verlo correr por las calles las vegas sin embargo por lo que he visto en el simulador esa larga recta es increíblemente rápida por lo que tendrá que tendrá que estar atento a las cosas mientras los autos pasan volando bajo las brillantes luces de the strip será una carrera tan especial que será aún más especial de celebrarla con una decoración diseñada por los aficionados mientras nos acercamos a la última carrera de la temporada en eeuu eso asegura el christian horner y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao